En esta oportunidad conoceremos Factoría, un taller de la Universidad del Desarrollo que ayuda a sus alumnos a convertir sus ideas en realidad. Todo esto a continuación en la nota de tendencias. Bueno, yo soy parte de Factoría, que es este taller. La idea de Factoría es que Tomás es parte de los guías con Ramiro y uno puede ir a presentar su idea. Y no necesariamente, o sea, preferentemente alumno de esta universidad, pero no necesariamente una idea que ya existe. Puedo llegar con una idea nueva y la idea es que a medida que uno va conversando con los guías te van dando distintas formas de desarrollar esta idea y aterrizarla a algo que se puede hacer físico. Los proyectos que nosotros desarrollamos acá en Factoría son muy variados. Trabajamos para todo tipo de industrias y trabajamos también para la comunidad. Entonces estamos enfocados, actualmente tenemos proyectos que estamos trabajando en incendios forestales, trabajando en caletas de pescadores y también trabajando en parte un poco más de campo en el fondo. Bueno, esta máquina de Adermill tiene el beneficio en el fondo que, a diferencia de otras máquinas similares, tiene un software que es muy fácil de utilizar. Entonces pasa lo mismo, muy similar a lo que pasaba con las impresoras 3D, que antes era un poco más complicado hacer las impresiones. Ahora nos permite en el fondo desarrollar y diseñar una placa electrónica y posteriormente importarla a este software y configurar algunos parámetros y posteriormente somos capaces de tener una placa electrónica ya en un par de minutos. De pasar a importar algo de China que se demora dos meses, un mes y medio, podemos pasar a hacerlo en un par de horas. Tener aquí mismo todo y llevar el control de cómo se va desarrollando el proceso de construcción de esta placa nos permite, además de acortar tiempo, facilitar y en cierto sentido darnos un poco de seguridad a nosotros que el producto que estamos haciendo es lo que nosotros queremos. Es una máquina que es fabricada en Estados Unidos y es, bueno, es muy muy nueva. Ya ha salido hace aproximadamente ocho meses y la Universidad del Desarrollo decidió traer este tipo de maquinaria en el fondo para poder acelerar un poco más los procesos de innovación y también nos permite a nosotros enseñar y compartir en el fondo el uso de esta máquina con los alumnos. Entonces los alumnos ya salen además de imprimiendo en 3D en el fondo, tienen las capacidades de generar otro tipo de proyecto. Bueno, en un principio el hecho de que exista factoría y que tenga todos los elementos que actualmente tienen, como la máquina, como la impresora 3D, permite en cierto sentido desarrollar un poco la imaginación y más allá de la imaginación tomar todas las ideas que uno va teniendo durante el tiempo y permitir innovar y crear nuevas cosas que a lo mejor pueden generar cambios en la sociedad y más allá de eso generar nuevos productos y nuevas opciones para la misma gente. Ahora el 6, 7 y 8 de noviembre la Universidad de la Facultad de Ingeniería está organizando la primera hackatón de Internet de las Cosas en Chile. Este es un evento en el fondo donde vamos a tener siete impresoras 3D, esta máquina en particular para llevar a cabo estos proyectos. En realidad, esta hackalot, el beneficio que tiene es que nos permite de repente desarrollar esas ideas que siempre nos da vuelta, nos da vuelta, pero nunca logramos concretar porque no tenemos los medios, porque no sabemos cómo hacerlo y en cierto sentido, independiente si uno sabe o no, van a haber talleres que nos van a enseñar cómo se hacen las cosas, cómo funcionan. Así mismo, pueda llegar con mi idea, desarrollarla y a lo mejor llegar a algún producto que el día de mañana pueda generar algún tipo de revolución o cosas así. Y si no, también me genera el beneficio de poder saber trabajar con este tipo de productos para el día de mañana. En caso de que por ese motivo tenga que armar un prototipo, ya tengo una idea de cómo se puede hacer de manera más económica, de manera más fácil, de manera hogareña, por así decirlo, en la misma oficina y no tener que andar pidiendo cosas de afuera, pagar dinero de más, entre otras cosas. Gracias. 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 Gracias.